RACO El abono que he comprado va ligado con Simón Con folclor, con religión y de sudor va impregnado Es un abono completo, lleva sangre de soldado Del petróleo de mi estado y de esperanza repleto Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar la tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar la tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Luchemos todos por ella Insecticida yo quiero, el más fuerte y más potente Para librar a mi gente de tanto politiquero También yo quiero comprar sacos de matamaleza Y de raíz erradicar de mi patria la pobreza Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar la tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar la tierra de Venezuela Para abonar la tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Por un mañana, limón Afilaré con esmero mi machete con paciencia Y montes de delincuencia Voy a cortar de primero Con su filo cortaré A brojos de la inflación Y a mi tierra limpiaré De piedras de corrupción Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar La tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Voy a comprar un saco de buen abono Para abonar La tierra de Venezuela Pues solo así estaré seguro, renacerán en el futuro Los hospitales y escuelas Por fin, Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!